Hoy, hace 75 años, nuestros países se unieron con determinación a las aspiraciones y principios de igualdad, libertad y justicia que fueron endosados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego de más de siete décadas, es indiscutible los avances que hemos tenido, pero no podemos obviar los desafíos que enfrentamos, los cuales solo serán posibles de superar con el esfuerzo colectivo y verdadero de la comunidad internacional. Para el gobierno del presidente Nayib Bukele, la promoción y protección de los derechos humanos son pilares fundamentales. En el marco de esta conmemoración, mi país presenta tres compromisos que consideramos serán de gran beneficio para nuestra población, así como para afianzar el legado de este pacto global. Nuestro primer compromiso es la prevención de la violencia. Se ha creado un modelo sin precedentes llamado Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades, conocidos como cubos, los cuales se promueven la reestructuración del tejido social y el desarrollo de las capacidades integrales de las niñas, niños y jóvenes, dinamizando sus capacidades y fortaleciendo su identidad y pertenencia comunitaria, elementos claves para su desarrollo. Nuestro segundo compromiso es la puesta en funcionamiento de un mecanismo nacional de seguimiento a recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. Este mecanismo nos permitirá avanzar en el corto, mediano y largo plazo, en conjunto con todas las instituciones nacionales, para estructurar el cumplimiento de las metas estatales y los compromisos internacionales adquiridos. Nuestro tercer compromiso se relaciona con la responsabilidad del Salvador de velar por la aplicación y el respeto del derecho internacional humanitario. Realizamos la presentación del primer informe voluntario sobre la aplicación del derecho internacional humanitario a nivel nacional. Exhortamos a otros Estados a considerar la presentación de su propio informe y así hacer una evaluación interna sobre los avances que se tienen en esta materia. Paralelo a este evento de alto nivel, a nivel nacional se realizarán una serie de actividades encaminadas a hacer eco de la campaña de divulgación sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos. Reconocemos que mediante la perspectiva intergeneracional, El Salvador estará más unido como pueblo y como nación, logrando así enfrentar cualquier desafío y manteniendo firme su compromiso de construir un mejor país para todos. Muchísimas gracias.